¿Por qué tu mamá me dijo r*****? Nadie te dijo r*****. Bueno, ella cree que soy una r***** y me dijo ramera. No, claro que no. Mi mamá no dice esas cosas. ¿En serio? No usó esa palabra. Sí, sí lo hizo. Muy linda. ¿De qué estás hablando? No puede ser. Bien, ¿con qué vas a cortar el pavo? ¿Dónde está el perro? El perro está afuera. ¡Samuel, ven aquí! ¿Por qué me llamó así? ¿Cómo te dijo? Me dijo r***** tu mamá. ¿En serio? Mi mamá no. Cuando Mike estaba afuera, Trish me llamó una r*****. Y no quiero que me diga sí porque soy una buena mujer respetuosa y mi mamá me crió con respeto. Cuando ella hace una broma así conmigo es como, bien, lo aguanto, pero al final hay mucho que soportar para un solo día de gracias, honestamente. No entiendo. ¿Por qué no le preguntas? ¿Fue una broma? ¿Por qué no le preguntas qué dijo? ¿Lo haré? Solo no quiero porque hoy es la celebración. No estoy seguro de qué pasó. Dudo que mi mamá diría eso. Claro, creo que es un malentendido y el contexto equivocado. Creo que ella lo toma y se sigue a veces y es como que, ah, ya sabes, la mayoría de las veces no es gran cosa. Por supuesto, no lo es. Huele bien aquí afuera. ¿Qué cocinan? Oh, mira eso. Es un placer. El placer es mío. Es borch ucraniano. Yo lo hice. Se ve bien. Definitivamente me abre el apetito. Gracias. Excelente. Gracias. ¿Podrías lavar esto, por favor? ¿Disculpa? Lávalo. Para quitarle el almidón, solo enjuágalo. Es... Ay, no lo necesito, cariño. Solo quería quitarle el almidón para que no se pegue. Déjalo en el lavabo. Es un día de acción de gracias increíble para mí. No puede ser. En este punto no tengo idea de qué esperar con Trish. Me río porque no tengo qué demostrarle nada a Trish. Ella al final se va a caer sola. Pero como es acción de gracias, no le diré nada. Pero después de la cena, no quiero estar cerca de ella si no es necesario, porque me da asco. Y lo siento, pero... Así es. Hagámoslo. Sí, espero que les guste mi sopa. Espero que me guste tu sopa. Se ve bien. Sí. ¿Cómo se llama? Borscht. Borscht. Es muy buena. Nunca había probado algo parecido. Usualmente se sirve caliente, pero tardamos mucho. Es estupenda. Es sabrosa. Gracias. ¿Quién quiere eso? ¿Sabes lo que haces? No. ¿No? No. ¿Nunca has cortado el pavo? Sí, madre. ¿Quieres pechuga o qué? Claro. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? ¿Cuánto amor? Uno con el otro. ¿Sí? Uno con el otro. Estamos casados. Es broma. Desde el 15 de abril. Ah, recién casados. Pero entonces, se casaron y empezó la pandemia. Para muchas personas es difícil pasar tanto tiempo juntos. Pero para los recién casados debe ser una ventaja. Bueno, tenemos tiempo a su hora. ¿Estás disfrutando eso? Sí. Su tiempo a solas por el COVID. Ha sido algo único. Definitivamente, estar encerrados también ha sido difícil. Ajá. La tensión en la habitación sale de Natalie ahora. Desearía que llamara a mi mamá a un lado y le preguntara lo que dijo para que la tensión de la habitación se despeje, ¿no? No tiene sentido sufrir por algo así el resto de la noche, ¿no? ¿Qué piensas, Natalie, de tener un bebé? ¿Crees que quieras tener uno... ...tarde o temprano? ¿No estás segura? Porque ya tienes edad, estás envejeciendo. Cuando nazca van a aparecer los abuelos. No he decidido si quiero tener bebés. Sé que tengo cosas de bebé guardadas, pero no parece haber ningún bebé en camino. ¿En su garaje? Creo que no quiero que mi bebé pase por el estrés y quiero poder alimentar a mi bebé. Bueno, tú eres mamá soltera. Sabes que no es fácil. Creo que en este país ambos padres deben trabajar. Y solo así puedes darles una buena educación, una buena escuela. Y eso le daría un buen futuro a mi hijo. Así que antes de volver a trabajar, no voy a tener un bebé. Creo que fue muy clara y honesta sobre por qué lo atrasaría. Parte de la interacción entre Trish y Natalie... Bueno, Natalie, su comportamiento cambió. Se veía toda la energía acumulada. Madre, ¿puedes pasar el plato? Lo pasas por la mesa, básicamente. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Adelante. Hola. Hola. Son papá y abue. Ay, mira a mi niño favorito. Aquí está. Mis padres vienen a vernos a Shia y a mí mientras Alex trabaja. Viven como a una hora hacia el norte y los vemos cada semana, pero siempre... Siempre es lo mismo. Mi mamá y yo solo nos vemos tres horas. No porque no la ame. Somos casi la misma persona. Y como han estado... Bien, ¿y tú qué tal? Grande y cansada. ¿Qué dijo el doctor? Programé mi cesárea, pero hay una posibilidad de que llegue antes, justo como Shia. O si entras en labor, ¿cierto? Eso creo. Será mejor que me tome un tiempo libre. Ajá. Ay, además de todo, el viaje de Alex a Israel es pronto. Se va la siguiente semana. El primo de Alex se iba a casar el año pasado en Israel y se supone que iríamos como una familia de tres. Pero siguieron cancelándola y retrasándola otra vez y después lo del COVID y ahora estoy embarazada, así que no puedo ir. Y Alex fue muy claro al decir que realmente quería ir y lo entendí. Así que decidimos que él iría solo. ¿Se da cuenta de que deja a una mujer embarazada y a un niño de 14 meses? Y yo estaba bien con eso, hasta que dijo, quisiera aprovechar más el fin de semana, así que me iré tres días antes. Ni siquiera preguntó, ¿estás cómoda con eso? ¿Cómo te hace sentir? Bla, bla, bla. Ahí es cuando sale el macho alfa de Medio Oriente. Cosa de Medio Oriente. Es solo que no ha estado en su casa en mucho tiempo y si no iba ahora no podría ir pronto de nuevo. Cuando Alex vino, definitivamente se sintió culpable porque dejó todo por mí y... Yo siempre digo que es importante para él mantenerse conectado con el lugar de donde vino. Porque si fuera lo contrario, me gustaría que fuera igual. No lo puedo detener. Bueno, pero un fin de semana se volvió una semana. Lo sé, lo sé. Podrás sobrellevarlo. Es difícil. Y ahora estoy literalmente confinada en casa. Con este embarazo me... Ay, no quiero decir que me deprimí, pero me aislé más. Y además de eso, tengo síndrome de Tourette. Y la ansiedad lo dispara, hablar de eso también lo dispara. Fui diagnosticada cuando tenía ocho años. El síndrome de Tourette es un desorden neuronal que solo ocurre. Nadie sabe realmente de dónde viene. Son movimientos involuntarios o sonidos que cambian constantemente. Ambos embarazos afectaron mi síndrome de Tourette. El segundo mucho más porque ya tengo a Shai corriendo por ahí y... Me estoy ajustando a ser su mamá. Y el estrés de balancearlo todo hace que definitivamente me mueva demasiado. ¿Cuándo se va? ¿El domingo? El domingo. Él llega el lunes. Su primo se casa el martes. Correcto. Shai. ¿Y cuándo regresa el domingo? El lunes. ¿El lunes? ¿El lunes? Se va por ocho días. Creo que fue algo muy egoísta por parte de Alex dejar a su esposa y a su hijo. Ya sabes, entiendo que tenga que ir a la boda, pero no extiendas tu viaje para tener vacaciones. No fue por trabajo, no fue el desempleo. Fue una decisión. Te entiendo. Solo creo que fue irresponsable y egoísta de su parte. Ya pasó una semana desde que Mike y yo vinimos de Oklahoma y aún no hemos hablado sobre la gran pelea. En ese viaje, Trish me llamó *** y me hizo llegar a mi límite con ella. Pero me hace enfurecer que Mike no lo reconozca. Esperaría que dijera, ¿en serio hizo eso? Debería disculparse. Quiero hablar con Mike sobre eso, pero debo tener mucho cuidado con lo que digo, porque no sé cómo va a reaccionar. No sé qué decir. Sabes, visitamos a tu mamá y me confundí mucho cuando ella me miró y... Y yo estaba cocinando. Y dijo ***. No, mi mamá no te llamó ***. Nadie te dijo esa palabra, fue un malentendido. Es lo mismo, sin importar a dónde vamos, sin importar con quién hablamos, escuchas una palabra y la tomas como si te la dijeran a ti. Lo tomas personal. Pero ella me miró directamente a la cara y estaba cerca de mí. Por eso, por eso, debes preguntar. Por eso preguntas, se llama comunicación. Las cosas definitivamente han cambiado entre Natalie y yo, desde que volvimos de Oklahoma. Aún me siento molesto porque todo lo que pasó es muy decepcionante. Natalie se equivocó, pero he evitado hablar con ella porque nunca llegamos a nada. Y quiero superarlo. Bueno, hablé con mi mamá y una madre que crió a su hija de manera adecuada no puede escuchar que le llamen así a su hija en Estados Unidos. ¿Qué dices? ¿Soy un hijo malo o mi mamá es una mala mamá? Bueno, no vine a Estados Unidos a que me digan ***. Eso es lo que dijiste, es lo que dijiste. ¿Mi mamá es mamá mala? Mi mamá dijo. El punto es que mi mamá dijo... Natalí, como digas, como digas, Natalí, claro. ¿Tu mamá alguna vez le dijo a tu exesposa que era ***? Ay, ya cállate, Natalí. Tengo nombre y no es ***. Mi mamá fue muy amable. Solo dices que mi mamá es mala y no me educó bien. Porque tu mamá es buena y lo hizo bien. Básicamente hablas mal de mi mamá ahora. ¡Alto! Le pregunté a mi mamá qué debería hacer porque mi mamá no entiende por qué la tuya me llamó ***. ¡Deja de decir tonterías! Me esforcé mucho por mi título. ¿Sabes qué me dijo tu mamá? Dijo, no importa que estudiara seis años, vas a ser traductora. Tu mamá dijo, debes ganar, ganar mucho dinero. No me importa el dinero, me importa lo que hago con mi vida y lucharé por eso. Que ella sepa que no vengo de cualquier lugar, tengo educación, tengo principios... No entiendo. ...y soy trabajadora. Entonces, ¿qué estás tratando de...? Solo quiero que me respete. Mi mamá te dio todo el respeto. Tienes que respetar a las personas. El respeto no se regala. Debes ganarlo. No está dado. ¿De acuerdo? Hablas como si todos deberían respetarte y tú fueras superior porque tienes dos títulos. Pero no importa. Eso cuenta. Nadie me respeta. Porque nunca escuchas a nadie. Pero quiero elegir el trabajo que haré. No ser traductora, por supuesto. En televisión puedo traducir. Porque es lo que sé, lo que aprendí para un canal de televisión. ¿Eso es lo que mamá y yo te sugerimos? ¡Wow! Literalmente nunca escuchas. Solo es lo que tú quieres, Natalie. No tiene sentido hablar contigo porque vas a hacer lo que tú quieras y pasarás por encima de todos en tu camino. Y te importa un... No paso sobre mis principios, te lo aseguro. Claro. Pero pasas, pasas sobre mí y todos los demás, ¿no? No pasaré sobre mis principios. Jamás. Claro, claro. ¿Tus principios? Sí. Cuando Natalie actúa así es imposible tener una conversación. Ella empieza a decir tonterías al azar y es una locura. Es como, ¿de qué estás hablando? Al final de todo le faltaste el respeto a mi mamá. No era necesario, ¿sabes? No tenías que hacer eso.